Una vez instalado, Inkscape creará un acceso directo en tu equipo con la imagen del programa, a partir del cual podrás abrirlo haciendo doble clic. Una vez abierto, su interfaz tendrá un aspecto como este. Dedicaremos un vídeo a describir cada una de las áreas de la interfaz, pero por el momento hagamos un recorrido rápido de sus diferentes secciones. La interfaz cuenta con una barra superior con opciones básicas, tres filas de iconos con acceso a diferentes funciones, una fila vertical con las herramientas de edición en la parte izquierda, una zona de trabajo en la parte central y diferentes menús adicionales y personalizables en la parte derecha. Si es la primera vez que usas el programa, es posible que el color de fondo sea diferente o que algunas de sus casillas no aparezcan en la misma posición. Es por ello que el primer paso será configurar la interfaz antes de empezar a trabajar. Para potenciar un uso eficiente del área de trabajo de Inkscape, te recomendamos que accedas a la pestaña Ver del menú superior y que configures la interfaz en modo personalizado. Una vez hecho eso, vamos a sacar o colocar en pantalla tres menús adicionales que forman parte de los menús conocidos como empotrables. Los menús empotrables son cajas de herramientas de tamaño y posición flexibles. El primero que vamos a sacar es el menú Borde y relleno, que nos permitirá hacer cambios en los colores y características del relleno y el borde de aquellas formas que vayamos creando. Como ves, se abre en la parte derecha de la pantalla. El siguiente menú es el de Alineación y Distribución. Este menú se abre rápidamente a partir de uno de los iconos que encontraremos en la barra de iconos con este símbolo. Al hacer clic se abre de manera anexada justo debajo de la anterior y podremos plegarlos y desplegarlos a medida que necesitemos trabajar con cada uno. En este caso, el menú de Alineación y Distribución permite colocar de manera sencilla y geométrica varios objetos. Es una herramienta especialmente útil si queremos crear un diseño para un logo o algún tema relacionado con el branding de una marca en concreto. Finalmente, vamos a colocar en pantalla el menú empotrable de Exportación, el cual será útil una vez que acabemos el diseño y queremos contar con un formato final del proyecto en formato de imagen. Para ello, accedemos a la pestaña Archivo y seleccionamos la opción Exportar Imagen PNG. Ahora, ya contamos en pantalla con las secciones principales para comenzar a trabajar. Tal como hemos mencionado, la posición de estos es flexible. Podríamos tirar de sus cajas para arrastrarlos fuera del empotrable y trabajar con ellos de manera independiente. O bien, colocarlos en la parte de la pantalla que prefiramos usando como referencia las áreas de color azul que nos indican dónde soltarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!